Aquel que mi pecado clavó En la cruz y con su sangre pagó Aquel que su trono dejó Y en una cruz por mi subida dio Fueron mis pecados por lo que fuiste azotado Fueron mis rebeliones por lo que fuiste traspasado Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó Me has dado vida Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó Hoy tengo vida Rey soberano, alfa y omega Todo poderoso, el gran yo soy Rey soberano, alfa y omega Todo poderoso, el gran yo soy Aquel que mi pecado clavó En la cruz y con su sangre pagó Aquel que su trono dejó Y en una cruz por mi subida dio Fueron mis pecados por lo que fuiste azotado Fueron mis rebeliones por lo que fuiste azotado Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó Hoy tengo vida Aleluya Rey soberano, alfa y omega Todo poderoso, el gran yo soy Rey soberano, alfa y omega Todo poderoso, el gran yo soy Rey soberano, alfa y omega Todo poderoso, el gran yo soy Rey soberano, alfa y omega Todo poderoso, el gran yo soy Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó me perdonó, me has dado vida, oh, tu gracia me salvó, tu amor me perdonó, hoy tengo vida y te cantamos, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, levanta tus manos al cielo, ahí con tus manos adora al rey soberano, a nuestro Dios poderoso, solo ante ti nos rendimos, Padre, solo ante ti nos postramos, porque tú eres el rey soberano, porque no hay nadie como tú, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, rey soberano, alfa y omega, todopoderoso, el gran yo soy, déjame decirte hermano, todo lo que estamos aquí estamos de acuerdo que estar en una cárcel es terrible, cuánto dicen amén, pero es más terrible cuando se está ahí siendo inocente, fue el caso de Pablo y Silas, ellos eran completamente inocentes, oraron simplemente porque alguien fuera libre y después de que sucedió ese milagro, los tomaron, los golpearon, les quitaron la ropa y los metieron al calabozo más profundo, mi hermano, mi hermana que me escuchas en esta noche era como para preguntarse por qué me está pasando esto, sin embargo el apóstol Pablo junto con Silas dice que a esos de la medianoche cantaban himnos y alababan a Dios, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos porque cantaban himnos y alababan a Dios, glorificaban a Jesús, el rey de reyes, señor de señores, aquel que todo lo puede y cantaban himnos y los otros presos escuchaban, los otros presos oían lo que Pablo cantaba y lo que Silas alababa oh mi hermano, hay poder cuando alguien alaba a Dios a pesar de que todo lo que esté pasando levante tus manos y adora, 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 adora al rey, adora al rey oh, 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 adora, adora a Jesucristo Él está en este lugar, Él está aquí, adoramos su presencia ¡Vamos, vamos! ¡Adora, adora, adora, adora! Bendito sea el alabado del pecado, sea el Señor Tú que eres grande y poderoso, tú que eres salvante y hermoso El rey soberano es para ti la alabanza, Señor, coronate Bendito y alabado sea el rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso, el gran yo soy Un rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso, el gran yo soy Pues déjame decirte algo, que ese día en esa cárcel sucedió algo tan maravilloso Y es que de repente vino un ruido, un terremoto tan grande Que las cadenas de los presos se rompieron ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Las puertas se abrieron Y hermano, los corazones de aquellas personas prisioneras en aquel lugar Fueron iluminadas con la luz de Cristo Porque ahí habían dos hombres Que decidieron adorar a Cristo ¿Cuánto dicen amén? Quiero que entiendas algo Lo que sucedió ese día en esa cárcel Tiene que ocurrir en esta humanidad ¿Cuánto dicen amén en este lugar? Así que mira mi hermano, vamos Vamos a hacer una dinámica No tengo que preguntarle si tienen el teléfono a la mano Porque yo sé que lo tienen en el bolsillo Así que sáquenlo y encienda la luz del teléfono Encienda la luz del teléfono Te vas a dar cuenta como empieza a ser iluminado lo que está a tu alrededor Mira nada más Mira nada más Como empieza a ser iluminado a tu alrededor Como empieza a ser iluminado a tu alrededor Muévelo, 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 muévelo Muévelo Quiero que entiendas algo, quiero que entiendas algo Es que mi hermano Mi hermano, mi hermana que me escuchas Sabes, este mundo necesita de hombres y mujeres que alaben y adoren No importa lo que esté pasando No importa lo que esté sucediendo Que sepas alabar, que sepas alabar Que sepas alabar Que sepas bendecir Que sepas exaltar el nombre de Dios No importa lo que esté pasando No importa lo que esté sucediendo Mueve tu luz, mueve tu luz, mueve tu luz Aleluya Es el poder de Dios en este lugar Adoramos su presencia Adoramos su nombre Aleluya, aleluya Es la presencia de Dios Quiero invitarte a que lo cantemos fuerte Rey soberano Dilo Rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso El gran yo soy Rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso El gran yo soy Aleluya, 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 aleluya Que se levanten los verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Adórale, adórale Glorifícale, exaltale El nombre que es sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor Jesucristo A Él la gloria, a Él la alabanza Que se escuche tu voz Rey soberano Alfa y Omega Alfa y Omega Todo poderoso ¿Dónde están esos adoradores? El gran yo soy Dilo Rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso El gran yo soy Rey soberano Alfa y Omega El gran yo soy Alfa y Omega Todo poderoso El gran yo soy Aleluya Aleluya Santo Dios Te adoramos Te bendecimos En esta hermosa noche Una última vez Que se escuche tu voz Rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso Todo poderoso El gran yo soy Rey soberano Alfa y Omega Todo poderoso El gran yo soy Fuerte el aplauso A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo A Cristo, a Cristo Ya puede apagar su visita Y ahora encenderla En su corazón Para que donde quiera Que usted vaya Mi hermano Los que lo rodean Sepan que en usted Van a encontrar Un adorador En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad